Supereduca, Comunicación, Escrita, Radial y Televisiva, Presenta Circuito Electoral ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Ya estamos empezando el programa, está Héctor detrás de cámaras Por allí está Kevin en el Circuito Electoral Los lunes nos vamos a encontrar con el ingeniero Eduardo Sivero Hasta la semana después de las elecciones Los días martes viene don Walter Arízaga Miércoles Jaime Barón ¿Por qué no puede? Lunes y martes por el tema de su juicio Y los días jueves está doña Yamile Ayes Vamos a ir a una pausa, después estamos ya con el programa Circuito Electoral Circuito Electoral Eduardo, primera vez en esta nueva etapa de campaña Solo, ¿no? Porque vinieron ya una vez con el ingeniero Walter Arízaga Pero ahora es primera vez Sí, primera vez, buenas noches a todos los televidentes A ti Wilson, por la invitación, muchas gracias En realidad estamos, hemos estado más con los cursos Visitándose a las 7 de la mañana las diferentes facultades Haciendo conocer nuestra propuesta a los universitarios Y creo que la aceptación es interesante De los docentes de igual manera Y el compromiso, ¿no? De seguir trabajando por la universidad Lo más importante es conocer directamente las propuestas También que quieren los chicos Creo que es lo más importante Yo estaba revisando los archivos Porque en los archivos lo tengo a don Jaime Barrón Por ejemplo, cuando era candidato a alcalde Lo tengo a usted también Cuando era candidato a vice-sector Walter, cuando era candidato a rector Iván Arciénega, cuando era candidato a rector Y también candidato a alcalde En ese perfil un poco personal Cuando nos contaba que estudió en el Colegio Sagrado Corazón Me parece Que llegó a la facultad Fue a Estados Unidos Y lo que nos dijo don Walter Arízaga La última vez que estuvo aquí Que usted estaba en Tarija Y de Tarija lo importaron para Sucre En realidad, cuando salí fue que fue a Tarija De Tarija tuve la oportunidad de llegar a Sucre Y ganar un concurso de méritos Y posteriormente postularon la beca a España He estudiado en la Universidad Politécnica de Valencia Y en la Universidad de Montpellier En Francia, en Módulo He vuelto y bueno Cuando retornamos a Sucre Creamos la carrera de Ingeniería de Sistemas Y de Informática Y a partir de ahí hemos estado como Directores en tres sesiones Posteriormente decano de la Facultad de Tecnología Y posteriormente vicerector Y mis estudios en el Colegio Fueron en el Colegio Sagrado Corazón A ver Parecida la carrera A la de Walter Arízaga Fue Walter director de carrera de Ingeniería Química Usted director de carrera de Ingeniería de Sistemas Después él fue decano Usted fue decano Después creo que él fue vicerector Si no me equivoco Jaime Barzón era rector ¿O no? No, fue vicerector En Ingeniería de Sistemas Y posteriormente fue rector ¿Y usted está en lo mismo? Estamos en lo mismo Venimos de cuatro campañas Justamente Cuatro campañas Y bueno La oportunidad de seguir De seguir sirviendo a la universidad Creo que es muy importante Y sobre todo Por el trabajo que se ha realizado En las diferentes instancias Dicen perfil bajo Eduardo Rivero Pero nunca pierde ¿Sí? Justamente lo que hacemos es Pueden preguntar Digamos a toda la comunidad universitaria Trabajar Trabajar silenciosamente Dar de todo por nuestra universidad Académico No político Que es lo más importante Y llevar propuestas Que realmente Sean en beneficio de los estudiantes Que es lo fundamental ¿Lo han vinculado a propósito En algún momento Como que hubieras recibido Apoyo del MAS? No soy político No necesito apoyo De ninguna instancia Como le dije Ya he sido Váres veces Autoridad académica Y mi formación En ese nivel Hace de que Justamente Al estar como Vice-elector O decano Justamente Todos los principios Que manejo Son en realidad Más académicos Que políticos ¿Ha escuchado? ¿No? Cuando dijeron No, la anterior campaña Le apoyó al MAS Difícil ¿Escuchó que le dijeron eso? Todo habla Todos hablan Como verán Pero no he participado Nunca en ninguna instancia Y pueden corroborar Los estudiantes De tecnología Justamente Cuando iba a mi campaña Vice-rectorado Eran estudiantes ¿No? Tenía pocos docentes Era un trabajo Más estudiantil Con los chicos En la campaña Una campaña muy simple Con Con lienzos Con pequeñas cosas Hemos logrado El vice-rectorado Justamente Ahora estamos trabajando De la misma manera Y de esa manera Vamos a consolidar Nuevamente La victoria Para el sectorado Una de las propuestas Justamente Las máximas Con un proceso Administrativo Y en una segunda instancia Es revocada Entonces No es revocada Sino que es ratificada La sentencia Ya Posteriormente Ha seguido Fugiendo como director Porque ya no podía Esa documentación Ha sido Ocultada Y recién En el último En el último directorio Cuando hubo el cambio Justamente Del síndico Luis Aillón Hacia Lo que viene a ser El directorio Como director Se dio a conocer La sentencia Lo que yo Pensaba Si el 93 Empezó ese proceso Y él en esta gestión De Moisés Torres En representación De Moisés Torres Fue director Infancesa Como puede ser En el 93 Incluso antes Ya fue director Que como universidad Como universidad Como director Él no podía ya entrar Al directorio de Francesa Y actualmente No puede ser francesa Porque ese proceso Está vigente Que sabe que cuando Se lleva a cabo Un proceso administrativo Una persona Ya no puede Ver a la misma empresa Y cuando conocía El alcalde Entonces Bueno Disimulando Lo cambió Luis Aillón Hace un poquito Más el micro O sea Fue obligado Por las circunstancias Legales Que hayan cambiado A Jaime Barrón O fue por Justamente El documento Se dio a conocer En el directorio Ese documento Y justamente El que se conoce Fue el doctor Luis Aillón Se conoce El documento Y a partir de ahí Al día siguiente Lo cambian De director Y dice Estoy dejando Francesa Porque yo estoy Recordando Esa conferencia De prensa Cuando Todavía no sabíamos Quien iba a entrar Y entró El licenciado Blaisner De parte de la Universidad Pero Jaime Barrón Decía Yo me estoy retirando Porque me voy a dedicar A la parte académica Justamente Porque se dio a conocer Justamente La sentencia Que pueden visitar Francesa Y tener la sentencia Y la documentación Usted me está diciendo Entonces Esa es la razón Por la que Jaime Barrón Y a mí Leyes dicen No vamos a estar En el directorio De Francesa Por eso Exactamente Decía Porque no puede estar ¿No? Porque no puede Pasar Francesa En el caso De ustedes ¿Qué van a hacer? ¿Rector Será parte de Francesa? ¿El vicerector También será parte Del directorio? En fin El consejo Universitario Que es la instancia Máxima De la universidad Pero creo Que debe Se asumen Diferentes Diferentes Responsabilidades Que de alguna forma Tienen que estar Representadas Por instancias Que corresponden Sobre todo Personas Que conocen El tema De la empresa ¿No? Pero ¿Cómo En estos momentos Que está pasando Con Sucremed Con Concretec Y también Francesa Porque de alguna forma Esa situación Hace de que Posiblemente Disminuyan los ingresos Para la siguiente gestión Hoy Ha sido parte Del tema De la información De la nueva línea De producción Los transportistas Están declarando En estado de emergencia Porque ellos dicen 100% De la nueva línea De producción Debe estar en Sucre Y ellos dicen Que El director De Francesa Representante De Moisés Torres John Cava Está apoyando Para que Sea el 100% En Sucre Pero don Juan José Romero Que también Es representante De Moisés Torres Es el único Que se opone Me parece Ahí medio raro Ya que Dos representantes De la misma Autoridad De la misma Institución Tengan Discursos Diferentes En el caso De usted Cuando ha sido Presidente Y esta nueva Línea De producción ¿Se mantendría Usted en esa Producción De que Esté en Santa Cruz Una parte O que todo Esté en Sucre ¿Qué piensa? Nosotros somos técnicos Y nos debemos Justamente A lo que viene a ser Un informe técnico Que ha sido elaborado Por personas Que conocen El tema Un poco Me preocupa Porque en un momento En que dejamos Nosotros Francesa Todo ya estaba Listo Para licitarse Ya estaba Incluso La metodología Tenía que ser Una puja abierta Y nos sigue Están esperando Creo que volvamos Después de 6 7 meses Y creo que Las decisiones Ya debían haberse tomado Todo estaba lista Para que realmente Ya siga adelante Y realmente Francesa Siga creciendo Uno podrá decir Cemento es cemento Hidrocarburos Hidrocarburos Esta bajada De los Hidrocarburos Podría afectar A Francesa También Y a esta nueva Línea de producción Bueno Hidrocarburos Tal vez no tienen Muchas relaciones Por el consumo de gas Pero lo importante Es que si no se toman Decisiones Lo que estamos haciendo No es nada más Que favorecer A la competencia Pero hace un año y medio Decían Tiene que ser inmediato Tiene que ser inmediato Y ha pasado año y medio Y no ha pasado nada Justamente Justamente te digo Wilson De que En el momento En que estábamos Allá dejando Se tenía todo listo Incluso la metodología Lo que faltaba Solamente era El proceso De la licitación Y listo Y han pasado seis meses Y siguen dando Vuelto a lo mismo Eduardo Rivero Ha sido Vice-rector De San Francisco Javier Y se hablaba Después de ese fallo Del Tribunal Constitucional Que usted iba a ser Candidato a rector Como lo está haciendo Pero también se hablaba De que Otra autoridad De medicina Podría asumir El cargo De candidato a rector Y Walter Arisa Galvice Rector ¿Cómo se definió Este tema De las candidaturas? Es una estructura De Que se tiene Con varios directores De canos Docentes Y creo que esa estructura Se ha mantenido Por la decisión Que se tomó Justamente Por el amparo Que presentaron Se definió De que Se mantenía La estructura Y creo que De esa manera El compromiso Es servir a la universidad No importa Donde estemos Y en esa estructura Definieron Por voto Por consenso Por acuerdo Entre ustedes ¿Cómo se llama El candidato a medicina Al decanato? El doctor Bruno Está candidato a decanato ¿Hay algún otro candidato Que dijeron El doctor Ledesma ¿Era posible También que él Esté en la Candidatura Al rectorado? Yo creo que Había esa posibilidad Pero como le digo Los que definen Esa estructura Definen los docentes Y creo que en ese sentido Había que estar Dentro de lo que Ellos definían ¿Las facultades Más grandes son? Las facultades Más grandes En este momento Son tecnología Está medicina Está economía Está derecho Son facultades grandes Pero sin desmerecer Las demás facultades Que si tienen Una representación En arquitectura Sin nivel civil Facultades grandes Que bueno En ese sentido Yo creo que Tenemos representación En todas las facultades Como decanos Y directores En cada una de ellas Si se habla De porcentajes ¿Cuánto de porcentaje De la universidad Estará con tecnología Entre docentes Y estudiantes? Tecnología Tiene más o menos 10.000 alumnos 10.000 Del total de Subiendo tecnología Ingeniería civil Arquitectura Y la técnica Más o menos Se llega a un 33% 33% De toda la universidad De toda la universidad Si ahí se suma Medicina Medicina Estará en Un 15-20% Medicina tiene Más o menos 3.500 alumnos 3.500 alumnos ¿Y cómo van a ser Para esta campaña? Porque hay que ganar En docentes Y hay que ganar En estudiantes No es suficiente Ganar en uno de los sectores Y el voto ponderado Sería segunda vuelta Justamente Hay que ganar Hay que ganar Tanto en docentes Y también estudiantes En la primera vuelta Tal como corresponde Si no se gana En una de las instancias Se va a una segunda vuelta Y en la segunda vuelta Ya va el voto ponderado En la segunda vuelta Así es ¿Están trabajando Para ello? ¿Hay algún sector En el que Que estén incidiendo Más Porque están Más preocupados? Estamos trabajando Con la propuesta Justamente una propuesta Que es muy solvente Trabajando para ganar No ganar con 51 Sino ganar más De 70% ¿Dos candidatos De tecnología No es Desgastar otro sector? Yo creo que Lo fundamental Es el trabajo Que se ha hecho ¿No? El trabajo Que se ha hecho Ustedes ven La infraestructura Que corresponde De la parte académica El escalafón docente Que no se aplicaba Desde hace 6 años Por diferentes situaciones El trabajo Del posgrado Sobre todo Del posgrado Que es fundamental Este trabajo Comienza hace 2 años Con una reunión En la Paz De vicerectores Es aprobado Este proyecto En el Congreso De la Universidad En Santa Cruz Determinando Que el posgrado Para todo el sistema Universitario Es gratuito Eso es fundamental A partir de la gestión 2015 En todo el sistema Universitario Vamos a tener La ventaja De que tenemos Recursos del proyecto Sucre Universitario En donde Se puede manejar Justamente Para tener Doctores de afuera En ese sentido Estarían garantizando Tanto IDH Para inversión Y para equipamiento Lo que corresponde Para Lo que es Docentes en extranjero Con recursos De hidrocarburos En una Cena Con los medios De comunicación Jaime Bazón Yamile Hayes Hicieron un énfasis En el tema De El bajo nivel De la Universidad De San Francisco Javier Antes estaban Entre las primeras No sé si Cien o doscientas Y ahora ya no cuentan Eso es cierto Eso es falso La única Escarga que existe Es la del No me gusta 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 Hace Cuatro Seis O seis Ocho años Era el mismo Nivel En el que se Contraban Solamente Existen Las cuarenta Mejores universidades A nivel mundial No podemos Hablar De que ha disminuido Cuando tenemos Cinco facultades Acreditadas En Mercosur Está la facultad De medicina Con Acreditada En Mercosur Al pacto Andino Tenemos La facultad De odontología Acreditada En Mercosur Arquitectura Está Enfermería Y agronomía ¿Qué indica eso? Son parámetros De calidad Actualmente Los títulos Que están sacando Tanto en odontología O en medicina Son avalados Y homologados En universidades Extranjeras Incluso Dándoles El permiso Para que puedan Trabajar En ese país Y creo que Eso no mide La calidad O sea Como le digo Lo más importante Es el trabajo Que está realizándose Y realmente La universidad Tiene su prestigio Lo que sí Tenemos que hacer Cuando se mide La parte de evaluación De ranking Se mide El número De publicaciones Científicas Que se tiene Y el número De doctores Que se tiene En la universidad Estamos trabajando Justamente Para poder seguir Creciendo Lo que corresponde A publicaciones Científicas Y también Cuando tengamos Un postgrado Establecido Vamos a subir Con el número De doctores Y los doctores Que están en San Francisco Javier Son los que vienen De otras partes No, justamente Ha habido un incremento De 20 doctores Que existían En la anterior gestión Y hay más de 50 Y lo que queremos Es lograr Que por lo menos Un 70% De los docentes Y de los estudiantes Lleguen a grado De maestría Y doctorado Eduardo Siguero Su rol De rector Ya no va a ser Tan académico Va a tener que ver Con lo académico Pero va a ser Más institucional ¿Hay alguna propuesta De interrelación Con las otras instituciones De nuestro departamento? Justamente Justamente el compromiso Es trabajar Primero En defensa De la autonomía Cuando se habla De la autonomía Es la libertad De dejar Justamente Manejar Y tomar decisiones En el interior De la universidad Sobre todo En lo que es La gestión Administrativa Y en la gestión Académica En ese sentido Es trabajar Con diferentes proyectos De alguna forma Creo que hay que Trabajar En lo que es La innovación La ciencia La investigación Para que podamos Establecer Posiblemente El desarrollo De nuestro departamento Y de nuestro país ¿Se necesita más recursos O con los que tiene La universidad Se puede? Se puede Con los recursos De la universidad Pero sin embargo Es importante El apoyo Para dar un ejemplo Por ejemplo Cuando estuve En el centro de Bogotá Justamente En un centro De investigación En la universidad De Santander Yacimientos Estaban pagando Por los estudios Para medidores De flujo Más de dos En En Colombia Más de dos millones De dólares Para medidores De flujo Que eso Podrían haber hecho En cualquier Solamente En una placa De orificio Que con los Wilson Eso podían hacer En cualquier departamento De investigación De hidráulica Aquí en San Francisco Javier En cualquier universidad Del país Sin embargo Están recusiendo A diversidades extranjeras Y eso realmente Preocupa ¿No? Equipamiento Muchos recursos De equipamiento Una parte A otros A otros sectores ¿Cómo piensa Plantear como sector? Yo creo Que lo fundamental Es la universidad Que tiene mayor Infraestructura En el país Hay que pensar En un campus Nuevo Pensando De aquí A 20 años Porque Ya es necesario Que Ver el crecimiento De la universidad El crecimiento De la universidad Sobre todo En lo que corresponde A un campus Que tenga Unos 45 hectáreas Tenemos tres años En la zona De la barranca Con más de 25 hectáreas Es de la universidad En este momento Está a cargo De la facultad De la economía Hay que establecer Un campus Donde tengamos Áreas verdes Tengamos Campos deportivos Tengamos Pre, postgrado Tengamos Lo que es Servicios Sobre todo En lo que viene a ser Complementarios Como son Residencias facultativas Comedores facultativos Como un campus Digamos A nivel internacional Pensando De que a 20 años Ustedes conocen La universidad privada De Santa Cruz La UPV Conocen La OPSA La Católica Son un campus Realmente Con futuro Y pensamos Llegar a eso Es mucha gratuidad En las universidades Públicas Todo gratis Ahora hasta el postgrado Ahora entiendo Que tenemos El costo de IDH Y recursos De las regalías De 25 millones Aunque en realidad Este año Eran más o menos 40 millones Solamente se ha pagado 25 millones Va a llegar A unos 100 millones Y eso hay que invertir Ya hemos invertido En infraestructura Tenemos que seguir Invertiendo en infraestructura Sin embargo Necesitamos invertir En el conocimiento ¿Tenemos una pausita? Sí Después volvemos Circuito electoral Circuito electoral Con el circuito electoral Usted ha habido ver En las redes sociales Medios de comunicación Hay ataques De uno y de otro lado ¿Qué opina sobre esta situación En San Francisco, Javier? Muchos ataques Sí, justamente Hay un ataque ¿Hay quien cederlo? Ahora sí Perdón Hay un ataque justamente A partir de lo que viene a ser No solamente Mi persona El general Hay un ataque de la salud Y hay un ataque de salud Y hay un ataque de salud Y hay diferentes candidatos Porque tienen preocupación Una preocupación Que surge Porque no solamente Son los candidatos Que están molestando Sino gente Que está involucrada En diferentes situaciones Ustedes saben Ustedes saben que se han convocado Exámenes de competencia En economía Donde el vicesectorado Participó Fue en el examen De medicina Que fue un éxito Se participó también Y se controló El examen De odontología Que también fue No hubo ningún tipo De problemas También se tomó Exámenes de competencia En tecnología Tampoco hubo problemas Pero sin embargo En la facultad de economía No hemos participado ¿Por qué? Porque incluso En el escalafón Decían de que Ellos tomaban decisiones Solos Entonces en ese sentido Dejamos que Manejen el escocer facultativo Y ahí fue Donde se han ocasionado Diferentes problemas En este momento Está en una auditoría En una auditoría En una universidad Bueno Y se verán los resultados Porque a partir de ahí Esa gente está preocupada Porque bueno Deben tener conocimiento De algo Pero a ver Si en las otras facultades No se tomó Esa posición De decir Nosotros Lo más definimos aquí ¿Por qué sí En economía Y permitirles? Porque como le digo En escalafón docente Pasamos notas De que incluso Para fechas De que debían ya Definir En escalafón Y sin embargo Nos decían La facultad De acuerdo al estatuto Corresponde Bueno En realidad La máxima instancia Es el consejo facultativo Que define digamos En co-gobierno Para poder Elegir Lo que viene a ser El tribunal Y el presidente Que en este caso Digamos Asume Este decanato No hubo consultas No hemos querido Participar Como le digo Porque había notas Descortesas Desde la facultad En donde nos decían De que bueno Ellos van a tomar Adhesiones Por eso les digo Desde el vice-sectorado No se participó En ese examen Y esos son los problemas Que han originado Justamente Todo este problema Porque ha sido denuncia De los mismos estudiantes Y actualmente Está en auditoría ¿Pero y el consejo Universitario No tomó conocimiento? No tomó conocimiento Solamente se tienen Las denuncias Respecto a esa auditoría En donde como le digo No participó En ninguna instancia Que tiene que ver Con los exámenes De competencia Que tiene que ver Con los exámenes De competencia Había irregularidades Y creo que se va a dar A conocer Cualquier momento Y la gente Que está justamente Atacándose Las redes sociales Gente que no tiene Nada que ver Con este proceso Están vinculados Con eso Y de esa forma Saldrá el informe Y se conocerá La opinión pública Pero los que han ganado El examen de competencia Una vez que salga De auditoría ¿Podrían perder Esa su calidad De docentes titulares? Eso ya definirá La instancia Que corresponde ¿Quién está haciendo La auditoría? Está haciendo Justamente Departamento de Auditoría De la universidad De la universidad Esto pasará Conocimiento Del consejo facultativo O irá al consejo universitario Porque si es del consejo facultativo Puede ocurrir lo mismo No, no Va a instancias superiores ¿No? Al consejo universitario Al consejo universitario Y ahí se podría Se podría definir O están obligados En definir En función de esa auditoría El informe de auditoría Ya define responsabilidades Incluso con nombre Y apellido En ese sentido Ya llegar a esa instancia Y tomar el consejo universitario Y las decisiones Que corresponden ¿Sería la primera vez Que ocurre esto? La primera vez Por eso me preocupa Como le digo Yo he participado En varias He sido De avance de autoridad He participado En varios procesos Nunca hemos tenido En problemas En la facultad de tecnología Hemos seleccionado A la gente más emérita Y siempre ha habido Calificaciones Correctas Y adecuadas Pero es la primera vez Que vemos Este tipo de situaciones En esta universidad ¿Las otras universidades Conocen de esto? ¿O es un tema interno De San Francisco? Es un tema interno Posiblemente ya va a salir Ojalá salga ya Y se tenga conocimiento De ese tema Ahora usted me dice En las redes sociales Personas que no tienen Nada que ver Con la universidad Están atacando ¿Ustedes han identificado Cómo han hecho? Bueno, no veo mucho No tengo mucho contacto Con las redes sociales Pero justamente Es su preocupación Por el ningún sentido Eduardo Rivero Si usted asume El rectorado En 2014 ¿Cuándo sería la posesión Después del 21 de noviembre En la elección? Una semana Una semana Si no hay segunda vuelta Si no hay segunda vuelta El 2018 2019 Estaría dejando El rectorado ¿Cuál sería el cambio? ¿Qué diferencia sería Entre el 2014 Y el 2019 Que usted pueda decir Esto van a ver Que no existe hoy día Lo importante Es de tener Estudiantes Que estén Estén en el pregrado Tengan una relación Directa holística Con el posgrado Puedan salir Como máster Doctores Tengan publicaciones Científicas Tengamos el área De salud Que es fundamental Recuperar Lo que es La tradición Justamente de Sucre Con hospital biomédico Que esté funcionando El mejor hospital Del país Donde tengamos Más o menos Unos mil Trabajadores Entre lo que viene A ser doctores Enfermeros Bioquímicas Tener El hospital Oncológico Que ya está En proceso Recuperar Lo que es El prestigio De nuestra universidad No políticamente Como se habla Sino realmente Tener presencia Y consolidar Nuestra universidad Con lo que es Investigación Ciencia Y tecnología Y para eso Hay recursos No solamente Para la infraestructura Sino también Se necesita Para el equipamiento Y también Se necesita Para este tema De los docentes De mejor nivel Que puedan llegar De otras partes Para los doctorados Justamente Hemos estado trabajando Ya hace dos años En ese sentido Se ha aprobado Justamente En el Congreso Universidades Que se puedan manejar Recursos IBH Para el posgrado Eso significa Que podamos tener Una infraestructura Adecuada Para el posgrado Equipamiento Tiene que ser Equipamiento especializado Porque al hablar De máster Por ejemplo Se habla de maestro Maestro en destrezas Maestro en habilidades Entonces Una maestría Tiene que tener Equipamiento especial Para cada carrera En lo que es Recursos humanos Un 80% Vamos a tener Estamos asociados A la organización Iberoamericana De posgrado En donde están Más de 156 universidades El grupo Coimbra Mediante El grupo Montevideo Y tener gente de afuera Ya se ha avanzado en eso Por ejemplo La facultad de arquitectura Vienen docentes de Sevilla Para el doctorado Para la maestría Enfermería Se ha trabajado también Con los execanos Viene de la Universidad De Santa Catalina De Brasil Ingeniería Civil Está con la UBA De Buenos Aires Y es esto Las facultades Ya se irá viendo En función Digamos De los convenios Que se hagan A nivel internacional Un tema Es el estatuto El congreso Si usted es lector Va a convocar A congreso ¿Se va a modificar El estatuto? Eso corresponde Al co-gobierno En el sentido Se respectará La norma En el 2016 Tenemos un congreso Ordinario Y definirán Yo creo que sobre todo Hay que ir más A la parte Académica Que es fundamental Y lo que se pueda Defender a futuro Van a definir Las instancias En este caso Corresponde A los delegados Docentes Y a los delegados Estudiantiles Que son seleccionados De cada facultad 2016 congreso Eso es Inamovible No depende De la voluntad Del director Ni del consejo ¿Ya está fijado? Está fijado A la fecha Creo que Se va a llevar adelante El congreso Dos años antes De la próxima elección Justamente Es muy corto Cuatro años Debería ser mejor Cinco ¿Cómo son las otras universidades? Es muy corto ¿Qué sucede? Que cuando entramos Justamente Y eso es real Ustedes saben Que en la gestión 2006 al 2010 Se han perdido Dos años ¿Y saben por qué? Por los movimientos Que existieron aquí En la universidad Y en Chiquisaca En los dos años No había ningún tipo De ejecución Presupostaria ¿Así? Y ¿Qué hemos ganado En los dos años? Nada más Que nos tachen De racistas De discriminadores ¿No? Durante los dos años No ha habido ejecución Y en el último año Desde cien empieza la ejecución Pero con proyectos Solamente arquitectónicos De los catorce proyectos Que han presentado Cuatro todavía están observados Están observados Y solamente Diez han logrado Corregir De esa manera Yo creo que Es importante Que se pueda Entrar Dos años Empezamos a trabajar Justamente En la parte de gestión Se empieza a trabajar En la corrección De esos proyectos Y a partir de ahí Recién Empieza El trabajo Lo que corresponde Digamos A la gestión Es por eso Que justamente El proyecto De posgrado Empieza a consolidarse A partir de hace Desde el 2000 Fines del 2012 Este proyecto Que este proyecto Tiene que continuar Porque viene La parte más importante Que viene a ser Ese posgrado gratuito Para todos los estudiantes Otra pausita Y después volvemos Va a ponerse En el caso De que Esté al frente De usted Alguno de los otros candidatos ¿Qué le diría? A la vuelta Circuito electoral Circuito electoral Candidato a rector Por San Francisco Javier Mi querido Kevin Va a ponernos Nuestro controlador De dos minutitos Si lo tuviera Al frente A don Jaime Barrón Que es el otro Candidato a rector ¿Qué le diría En dos minutos Eduardo Rivero? Bueno De saber lo mejor Pero que maneje Más una propuesta Académica No política Que Trate de llevar En una situación Limpia Este claustro Yo vengo De cuatro claustros Universitarios Y creo que De esa manera Hay que llevar Adelante Este proceso Pero sin ningún tipo De situaciones Nosotros no buscamos Cárcel para Para decanos No buscamos Cárcel para estudiantes No buscamos Cárcel para autoridades Somos académicos Y que entre en ese Ámbito académico Y no político ¿De qué? ¿Algo que quisiera Preguntarle? No Solamente eso De que realmente Se maneje Dentro del ámbito Académico Y que realmente Bueno Vaya trabajando En ese sentido Y que no utilice Algunos elementos Que hacen daño A la universidad También en dos minutos Si vamos a controlar Teniendo el tiempo ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Qué le diría Doña Yamila Y es el candidato Al vicisrectorado? Bueno Yo creo que es joven Todavía para asumir Lo que es vicisrectorado Porque para vicisrectorado Se necesita Mucha experiencia académica Hay que trabajar bastante Se asume ese cargo Bueno Le deseo lo mejor Pero en ese sentido De que siempre Lleva las cosas Con responsabilidad En forma honesta Y directamente Es el estudiante ¿No? Porque es lo fundamental Y sobre todo Con un ámbito más Académico Y que conocemos Realmente lo que es La cuestión De lo que corresponde A lo que es vicisrectorado Y al ingeniero Walter Avizaga También en dos minutos Controlaramos el tiempo Mi querido Kevin ¿Qué le diría? Bueno De ser lo mejor No solamente La toda la estructura De decanos Directos Que están con nosotros Vamos a trabajar juntos Y lo fundamental El comienzo Tiene mucha experiencia Hemos sido académicos Somos limpios En ese sentido Estamos en defensa De la institución Y creo que el compromiso Es seguir trabajando Por la universidad Eduardo Zivero Recordemos El contadorcito Gracias Kevin ¿Se equivocaron Al hacer La anterior convocatoria? En realidad Como te digo Son situaciones Respecto a la autonomía La autonomía Se define Dentro del ámbito Universitario Y no afuera No podemos estar Definiendo en este momento Si un candidato Va a ser O no va a ser Habilitado En instancias De la justicia Eso nunca se ha dado La autonomía Define sus parámetros Dentro y en función Del congreso De universidades Se ratificó De que debería Actamente Acatarse Las disposiciones De los congresos Bueno Ya se ha llegado A esa instancia Sin embargo Muy respetuosos De esa decisión Seguir adelante Con la universidad Ya le decía De que no interesa Donde estemos Importante Servir a la universidad Pero se ha abierto La puerta Ahora Se han presentado Ya amparos Se podrán presentar Otros Antes no ocurría No ocurría No ocurría No ocurría Eso justamente Porque todo se definía Entre lo que es El ámbito académico ¿Podría presentarse En cualquier momento Otro amparo Otro recurso En esta gestión En la próxima gestión Posiblemente Porque justamente Se ha vulnerado La autonomía Yo veo letras Que dicen Autonomistas ¿Para autonomistas De qué? Están recorriendo A consultas externas Cuando el proceso Debería ser limpio Debería irse directamente A las urnas Y que escojan Los estudiantes Y los docentes Realmente La mejor propuesta Académica Como es en otros países Por ejemplo En otros países Define un claustro Define un claustro De los mejores docentes Y estudiantes Se presentan Las propuestas Tanto de rectorado Vicerrectorado Y ese claustro De docentes Y los docentes En méritos Califican La mejor propuesta Y se elige rector Aquí tenemos Una participación Más abierta Con estudiantes Y docentes Y creo que ellos Deben elegir Y no recurrir A situaciones Entonces aquí No tenemos claustro No, es un claustro Especial En otras facultades Por ejemplo En la UBA En Buenos Aires Se escogen A los mejores docentes En méritos Y ellos son los Que seleccionan Al director Al rector Y vice-rector En función De la propuesta Que presenta De la formación Y experiencia Que tiene Cuando hablamos Del estatuto De ese congreso ¿Usted tiene Alguna propuesta Para cambiar Algo de este estatuto O está bien O más Algún punto Que merezca Un cambio Hay varios cambios Que hay que Justamente Ratificar En base a lo que es En base a lo que es La propuesta De los congresos ¿No? Que viene a ser El posgrado Justamente Fortalecer el posgrado La investigación El crecimiento De nuestra universidad Y en ese sentido Definirán Las instancias Que corresponden Sobre todo A lo que es Los entes Estudiantes Que asumen Justamente Bien el futuro De nuestra universidad Eduardo Señor Candidato Al rectorado Si los estudiantes Lo están viendo Ahí está la cámara ¿Qué deciría? Los estudiantes Agradecerles Por la acogida Hemos trabajado Siempre por ellos Creo que lo fundamental Es realmente El apoyo Que tenemos De los estudiantes En las diferentes Facultades Agradecerles Por Sobre todo Por el apoyo Que tenemos Y también La propuesta De ustedes El trabajo Que estamos realizando Es para ustedes Para que ellos Para que ustedes Se formen De mejor manera Que sigamos creciendo Realmente en esta universidad Y tengamos a futuro Una universidad Con prestigio De calidad Y excelencia Pero también Está el sector Administrativo ¿Qué deciría A los administrativos De San Francisco Que no votan Pero conviven Con ustedes El trato De la calidad humana Hay que saber Llevar Y hay una frase Que es interesante Sea humilde Se alcanza La sabiduría Si de la sabiduría Eres dueño Sea más Humilde A uno Entonces en ese sentido Yo creo que es importante Seguir trabajando En ese sentido Siempre hemos trabajado Con calidad humana En la instancia Que hemos estado Y necesitamos el apoyo Porque realmente Ellos son el soporte De la parte Administrativa ¿Y a los docentes Sus colegas? A los docentes De la misma manera Trabajar por ellos Justamente Se ha trabajado En esta gestión Se ha visto Que se ha aplicado El escalafón docente Las ochenta horas Que hace que el docente Tenga más tiempo Para preparar su materia Para que pueda tener Más tiempo Para la investigación Ratificar sobre todo Lo que es la tranquilidad La estabilidad En la universidad Y que de alguna forma Vamos a trabajar En lo que es la formación Sobre todo Y fortalecerla Que viene a ser La formación También del posgrado Para los docentes Que también es gratuito Bueno Y trabajar Con responsabilidad Con ética Sobre todo Lo que corresponde Sobre todo A los exámenes De competencia Que es fundamental Y esperamos Apoyo de ellos Para que sigamos Creciendo como universidad ¿Es caro Afrontar una elección Al sectorado Al vicerectorado? Es bien caro Es bien difícil Cuando uno se tiene El apoyo Nosotros venimos A apoyo Yo soy el apoyo De estudiantes De mis exalumnos De la facultad De tecnología De amigos Nos regalan Un banner Nos regalan Bolígrafo Diferentes situaciones Es fuerte el apoyo Como digo Cuando realmente Se asume Esta responsabilidad Y de la cual No podemos Dejar ¿Cuánto Costará esta campaña? Ya no puedo calcular Porque ya veníamos A dos campañas Seguidas Ya con la primera Campaña Pero son los pocos Aos que tenemos Y la parte Que corresponde Sobre todo A ese apoyo El apoyo A veces Es más importante El apoyo A ese nivel Digamos De personas Que nos dan Porque Como les digo No tenemos Ningún tipo De afinidad Política No tenemos Apoyo De ningún tipo Y creo Que el pequeño Apoyo Que nos puedan Dar Hace que Sigamos Creciendo Y en ese sentido Sigamos Asumiendo Responsabilidades Que van a permitir Que se consolide Esta elección ¿Con cuál Te avisa Que ponen A medias Los recursos ¿Cómo han hecho? En realidad Compartimos Algunos Porque realmente Nosotros no Tenemos Otros ingresos Compartimos Algunos Recursos De apoyo En pequeñas cosas No tenemos Fondos Para poder Hospiciar Otro tipo De situaciones Y de alguna forma Estamos colaborándonos En diferentes En diferentes situaciones Que se presentan En esta elección Y han dicho Como punto de partida Tantos miles De dos dólares ¿Cómo han pensado? ¿Cada uno? Hemos comenzado Cada uno En esta parte final Estamos apoyando A ambos Porque a veces Faltan chalinas Faltan diferentes Situaciones Y estamos saliendo Como le digo Con apoyo De amigos Su vida ¿Su vida ha cambiado Eduardo Ahora en campaña? Estamos acostumbrados Como te digo Yo llegué Del extranjero Y tengo 19 años En lo que es Dirección Te dije Ser director Decano Vice-rector Estamos acostumbrados Al trabajo Por la universidad Y el compromiso De seguir trabajando En ese sentido Yo creo que Vamos a seguir Porque yo sé Que vamos a ganar Vamos a seguir trabajando Y daremos el tiempo Que corresponda A la universidad Hasta donde podamos En relación al sueldo Como docente ¿Cuánto más Se le incrementará Por ser rector? Realmente Es poco Es poco Han estado hablando Por ejemplo De una resolución Que nosotros Estaríamos ganando El mismo sueldo Cuando dejamos de ser Vice-rector Y rector Y eso es falso O sea Salió la resolución Sí Salió la resolución Aprobada Por todo el consejo Universitario Incluso salió Aprobada Por la misma Candidata Vice-rectorada Que ha aprobado La resolución Porque en todas Las universidades Un vice-rector O rector O decano Que asume Llega al grado De emérito A nivel universitario Mantiene ese nivel Tanto en la UNSA En la Gaviria En Moreno Y se dan 40 horas Para que haga investigación Y planificación académica Por experiencia Que se tiene Eso está incluso En el estatuto Del Congreso De universidades Estatuto mayor De la Universidad Boliviana Se planteó Hacia lo que viene Hacia el consejo Universitario Y se ha aprobado Por unanimidad ¿Por qué no estás tranquilo? ¿Para qué volver A ser sector Vice-rector? ¿Pudieron dedicarte A lo académico Tus clases La familia? Sí, mi hija me dijo Porque papá Ya no vayas más A lo que viene a ser Con estas elecciones Pero estamos Por la defensa De la universidad Por la defensa De la autonomía Para no permitir La intermisión política Ni de izquierda Ni de derecha Nosotros somos académicos He estudiado en extranjero Tengo una formación He estudiado En San Francisco Javier Y vamos a respetar El sentido O sea Estamos defendiendo La vida universitaria No queremos Que entre gente política Y esté disponiendo En la universidad Como es En cualquier instancia Pública Porque le deben decir Han dicho tal cosa Papá Han dicho tal cosa Entonces uno tiene Que explicarles Dentro de la familia Y después explicar también A los que ya ponen En la campaña Sí, justamente Me preocupa eso Porque fácilmente Toman un medio De comunicación Y hablan cualquier tipo De situaciones Que no son ciertas Me preocupa Porque me digan De frente Con la frente alta Y me digan Que situaciones hay Y eso Después de que pase De la situación De las elecciones Me voy a hablar Con varias personas Personalmente Porque yo nunca He hecho daño a nadie He hecho más favores A la gente Los estudiantes Conocen Y que tengan Diferentes situaciones Realmente es preocupante Porque ya van A nivel personal Eduardo Mi última pregunta Ya no me queda Mucho tiempo ¿Por quién votó Para presidente La última elección? En realidad No votó para nadie Porque hubo mucha soberbia Tanto en izquierda Y en derecha Pero sí voté Por el chico Ope Es un chico Que tiene un futuro Muy grande Para Diputados Por él Un chico sencillo Espero que no cambie Y que siga adelante Hasta el próximo lunes Gracias Gracias amigos Supereduca Comunicación Escrita Radial Y televisiva Presenta A Adel Gracias por ver el video.